Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver. Estoy tratando de ser feliz, mamá. Estoy tratando de escapar de esta prisión. ¿Entonces ibas a escapar? ¿No piensas en nosotros, Hazal? ¿Y ustedes piensan en mí, acaso, mamá? Entiende que lo amo, lo amo, y lo único que haces tú es alejarme de él. Todo lo que estamos haciendo es por tu felicidad. Querida, escucha, no puedes irte con ese hombre, no puedes arruinar tu vida. Déjame arruinarla, mamá, es mi vida. En lugar de estar devastada aquí sin él, déjame ser feliz alguna vez. No con ese hombre, jamás. Digas lo que digas o hagas lo que hagas, estaré con el hombre que amo, y eso lo sabes muy bien. Al parecer contigo no se puede conversar. ¿Aló, Zijan? No, yo estoy bien. Hazal quiere irse de la casa, ella no me escucha, realmente no sé qué hacer, no puedo detenerla, te necesito. Está bien. A esta hora de la noche solía estar afuera haciendo algo. Estaría en una fiesta, o en algún club con cualquier amigo divirtiéndome. ¿Quieres salir? No, 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 no te lo decía por eso. Solo que ahora es como tú sabes. Diferente. ¿Como qué, Azumán? Bueno, es decir, como... Como una familia. Mejor cambiemos el tema, Zijan. Hablemos de otra cosa, ¿sí? Olvídalo. ¿Y si no quiere olvidarlo? Si alguien me viera quedándome en casa, diría que Azumán se volvió loca. Que prefiere ver televisión, cocinar pasteles, dulces, en vez de salir a una fiesta. Te aseguro que esa persona se reiría mínimo dos horas de mí. Yo era la reina de la noche, Zijan. Me gusta, me gusta como estoy. La gente puede cambiar, Azu. Sí, claro, pero no de repente tú me cambiaste, Zijan. Gracias a ti vi que las cosas que solía hacer estaban vacías. Las cosas de las que era tan terca y codiciosa eran totalmente innecesarias. Gracias a ti. Gracias a ti ahora soy una nueva Azumán. ¿Sabes una cosa? Me encanta esta nueva Azu. ¿No te imaginas cuánto? ¿Te puedo decir un secreto? A mí también me encanta esta nueva Azu. Vi que la avaricia de la antigua Azu, los caprichos, los celos me cansaban. Me molestaban demasiado. Supongo que entendí todo. Entendí cómo la vida se puede vivir de manera sencilla y viviendo con menos. Cuando uno realmente es amada por alguien que quiere. ¿No extrañas esos días cuando pasabas en esas fiestas y en esos clubes? Nunca. Empecé una nueva vida ahora contigo. Ojalá también pudiera borrar todo mi pasado y comenzar una nueva vida Azumán. Si tú quieres, puedes hacerlo. En mi caso no. ¿Por qué no? No entiendo que te detiene. Damir. Damir. ¿Cómo puede Damir detenerte? Supongo que no te amenaza. No. No es así. Azu, conozco a Damir desde que éramos niños. Y estamos juntos desde el día en que él entró en este estilo de vida. Siempre nos protegíamos. A veces me convertía en su escudo y a veces se convertía en el mío. Mientras él esté en la oscuridad, no puedo entrar a la luz. No podría dejarlo solo. Así que estarás ahí para él, para todo lo que haga. ¿Es eso? Compartimos el mismo camino. Y no puedo dar un paso atrás. Bienvenido, Sihan. Sonabas muy mal por teléfono. Es que estoy sobrepasada. Sihan, ya no sé qué hacer. Ella no escucha lo que le digo. Se cerró, creó un muro alrededor de ella. Traté de decirle lo que le va a pasar, que su vida quedará arruinada, pero ella cree que está bien hacer eso. Estará bien, Dilara, no te preocupes. Sihan, ¿cómo no me voy a preocupar? ¿Cómo dices que estará bien? Hablamos tantas veces con ella y no quiere escucharte ni a ti ni a mí. Ella no se rinde con ese hombre y nunca lo hará. Dilara, hice algunos planes. Haré cosas que nunca pensé que haría. Será difícil, pero lo haré. Escucha, hay cosas que quiero decirte. O San, Kan, Su, Hazal. No sé cómo decirte esto. Pero igual te lo voy a decir. ¿Qué pasa, Sihan? Necesitamos vivir en la misma casa, Dilara. Sé que es por el bien de nuestros hijos. Cometimos errores, pero seguimos juntos. Unidos como familia que somos a pesar de todo. Nuestros hijos son lo primero y lo sabes. Lo más importante. ¿Recuerdas lo que tuvimos durante años? Todavía podemos estar juntos. Podemos ser una familia feliz. Quiero que te cases conmigo. Sahin, ¿dónde estás? Estoy con un amigo. Ya vamos saliendo. ¿Hay algo urgente? Escúchame. Dile al capitán que prepare el yate para mañana por la mañana. De acuerdo. Lo llamaré. ¿Cuánta comida tienen que comprar? ¿Van lejos? No lo sé. Dile que se prepare para una larga distancia. No sé a dónde vamos. ¿Cómo que vamos, Tamir? ¿Acaso yo también voy a ir? No contigo. Con Hazal. Me iré con Hazal al extranjero. ¿Qué? Hazal va a ir contigo. ¿Qué? 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 ¿Qué ? No cuento. No hay nada que pensar, primo. Si Hangur Pinar no nos dejará estar juntos, Hazal y yo nos iremos. Él te va a perseguir también. Si Hangur Pinar te encontrará aunque vayas al otro extremo del mundo. No me importa, nos casaremos. Ellos no pueden hacer nada contra eso. ¿Son al timbre? Sí, sí. Tú llama al capitán y dile que prepare todo. Entonces ya te decidiste. Sí, Sahin. Hazal y yo nos vamos. ¿Demir Yankee? ¿Cuál es el problema? Señor, tiene que ir a la estación a declarar sobre el asesinato de Azra Tekinoglu. Acompáñenos. ¿Azra Tekinoglu asesinada? ¿Quién hizo esto? Podrá saber los detalles en la estación. Por favor, venga. Un segundo, un segundo. No pueden venir a mi casa así y llevarme diciendo que mi asistente fue asesinada. Debo hablar con mi abogado. Puede llamar a su abogado a la estación. Deme su teléfono. Llévenselo. ¿Cómo? Espere, espere, no entre. Yo mismo iré por mi abrigo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ocurrió algo malo? La policía... se llevaron a Damir. ¿La policía se llevó a Damir? ¿Y por qué? Señor Damir, ¿es verdad que está acusado de asesinato? ¿Usted conocía a la señorita? Señores, por favor, sin declaración, sin declaración. ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¿Y mi identificación dónde está? Puede que esté en mi otro bolso. ¿Dilara? ¡Dilara! 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 Ay, qué bueno que estás aquí. Te quiero decir algo. ¿Qué está pasando, As? ¿Dilara oye algo horrible? Se trata de Damir. Es algo muy horrible. El ataque que mató a Harun, hermana, fue planeado por Damir. Es decir, que Damir mató a Harun, Dilara. ¿Quién te contó eso? Pues a Jim. Él es la mano derecha de Damir. Era justo como lo sospechábamos, Cihal. Ese tipo es un asesino. Todo terminará pronto, Adilara. No te preocupes. ¿Kazal? ¿Escuchaste, cariño? ¡Kazal, Kazal! Tranquila, mi amor, tranquila. Debe esto. Hija, escúchame. Me vengaré de ellos. Por todas tus lágrimas y por todo lo que nos hicieron a nosotros. De los tipos de los Balcanes y de Damir también. No te preocupes. Tres años después. Ay, pero qué lugar más perfecto. ¿Y quién es esta? Ay, mamia, no te reconocí. Anda a ayudar a Citripio, pero antes ayúdame aquí. Ay, tienes mucho maquillaje. Anda a sacártelo. Ay, pero qué buen gusto. Qué bella decoración. Mira esas sillas. Ay, todo me gusta. Es todo mi gusto. Hoy estamos de fiesta y hay que celebrar como Dios manda. ¡Ja, ja! ¿Acaso te crees una abeja? Ay, Oscar, tú realmente no entiendes nada. Estas flores deben ser carísimas, deben costar 10 euros cada una. Esto es tener dinero y bien gastado, Dios mío. Ay, huele esto, huele, 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 huele. Mujer, no pongas tus sucias manos en las flores. Ay, solo déjame tener una... ¡Díjalas, abeja! ...para parecer polinésica. Ay, ahora vamos. Ay, hermanita, tú nunca vas a cambiar. ¿Qué están haciendo ahí descansando en la escalera? Vamos, hay mucho que decorar. Muévanse. Orangutan, tú no eres el jefe. Déjalos trabajar tranquilos. Pero a esta gente hay que siempre tener un ojo encima. Nunca trabajan. ¡No, no, no, no grites! Como que trabajan, pero no. Ay, siempre tú me retas, caldito. ¿Hasta cuándo? Es un matrimonio. Anda por el otro lado. Mamá, te ves hermosa. Ven. Tú también te ves hermosa, hija. Mira, cubrí mi cicatriz de la cirugía. ¿Puedes verla? No, cariño, no se ve nada con tu cabello. Te ves preciosa. Te amo mucho. Mamá, te amo mucho. ¿Dónde está Hazel? Debe estar vistiéndose. Estoy un poco nerviosa. Yo también. Debe ser hermosa. 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 Debe ser hermoso. El tiempo es muy me creado. Debe ser hermosa. No. Debe ser hermosa. Gracias por ver el video. ¡Qué elegante te ves, hija! Muchas gracias. Usted también se ve muy bien. ¡Alás, alás, alás! ¡Qué niño tan guapo! ¡Qué lindo niño! ¡Pero qué lindo es! Hijas, se ven muy hermosas. Gracias. Muy lindas. También se ve como gana. ¿Dónde está la novia? Vaya, Dilara. Te ves hermosa. ¿Dónde está Ozan? Ahí está. Te ves hermosa. Tú también te ves muy bien, mi dicaprio. Te ves hermosa. Te ves hermosa. Te ves hermosas. Te ves hacer una besa. Te ves hermosa. Gracias por ver el video. 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 Así es, señor. Gracias por ver el video. Gracias. Dilara, bésalo. Bés al novio. Cállate. Pero si es una tradición, hay que besarlo. Cállate, señor. Cállate. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video